Desarrollo Social busca más de 7.000 beneficiarios del programa Ingreso Solidario que aún no han hecho efectivo el cobro de este auxilio. Los detalles los tiene Wilter Cortés. El llamado es para que aquellas personas que no reciben beneficios de ningún programa del Estado, como Familias en Acción, Colombia Mayor o Jóvenes en Acción, ingresen a la página web del programa Ingreso Solidario o a la del DPN y verifiquen si se encuentran en la lista de beneficiarios. Desde la Administración Distrital se hizo claridad en que se puede estar presentando una desinformación sobre este subsidio, pues al menos el 95% de la población tumaqueña hace parte de la base de datos de diferentes programas del Estado. Finalmente se indicó que los pagos de ingresos solidarios son acumulables, lo cual permite que el beneficiario pueda acceder a su pago en cualquier momento. Una de la tarde, 48 minutos y Prosperidad Social inició una búsqueda activa de más de 160 beneficiarios que no han cobrado desde uno hasta tres giros del programa de ingreso solidario en Baupés. Emerson Castro. Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa población los impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19. Pero los beneficiarios en Baupés no han cobrado estas ayudas. Así lo informó la directora regional de Prosperidad Social, Diana Marcela Sánchez Jiménez. Posiblemente estas personas no han cobrado porque no saben o porque tienen algún tipo de inconsistencia con sus documentos de identidad, porque no se les ha podido brindar una orientación adecuada, sobre todo en nuestro territorio, que tenemos bastantes dificultades de comunicación, de accesibilidad. Y este es el reto que está asumiendo hoy Prosperidad Social a través de esta toma de municipios para ingreso solidario. Son alrededor de 160 mil pesos mensuales que le consignan a estas familias. Esa platica está acumulada y necesitamos, estamos ya haciendo una campaña en los tres municipios, buscándolos. A todos los interesados en consultar si son beneficiarios, pueden acceder a la página web de esta entidad, acercarse a la alcaldía de su municipio o a la Dirección Regional de Prosperidad Social en la capital del Baupés. Una de la tarde, 50 minutos y en San Andrés, finalmente la salud...